un saludo cordial amigos les traemos las últimas noticias régimen de facto de áñez cae en total desgracia en la comunidad internacional presentan ante la organización de naciones unidas una querella por masacres y tortura la presidenta de pro derechos humanos de bolivia nadeza guevara y airn waranka víctima de la masacre de sencata presentaron una querella contra la expresidenta de facto yenin áñez y su ministro arturo murillo en la sesión 72 del comité contra la tortura cat por sus siglas en inglés de las naciones unidas en ginebra suiza en entrevista llevara informó que en esa sesión este año le tocó a bolivia ser examinada sobre los hechos ocurridos en el periodo noviembre de 2019 y 2020 durante el gobierno inconstitucional de áñez mi persona ha sido parte de la sesión del 23 de noviembre haciendo presente una querella penal contra arturo murillo y yanine áñez por los delitos de tortura y tratos crueles con delitos conexos indicó explicó que a esa instancia también recurrió el enfermero airn waranka una de las víctimas más emblemáticas quien presentó su caso y relató su testimonio sobre los hechos violentos en la masacre de sencata el alto en noviembre de 2019 después de que hemos presentado diversos informes pero además hemos presentado nuestra querella el segundo día de sesión el relator que ha realizado el examen para bolivia rodrigo jiménez pinzón ha mencionado y ha resaltado el caso de airn waranka como un caso de tortura que cumple con todos los elementos de graves vulneraciones de derechos humanos desde las detenciones ilegales arbitrarias hasta las torturas que sufrieron no solamente él sino muchas personas en 2019 y 2020 puntualizó añadió que las recomendaciones que dio el comité contra la tortura de las naciones unidas se refieren a que para 2021 se haga un combate directo al discurso del odio el racismo la discriminación que se propició estos años también habla de crear estos puentes de justicia para que pueda existir reparación es en ese sentido que es muy importante que ahora hoy las víctimas puedan asumir una representación ante la ca como la que ha dado el señor airn waranka con su testimonio añadió escuchemos las declaraciones de diego rodríguez pinzón en la sesión 72 del comité contra la tortura ocupa el comité conocer un gran número de situaciones donde evidentemente en la práctica se están desconociendo dichas garantías como lo ejemplifican muchos casos como el del señor airn waranka enfermero que fue detenido en la zona sur de la paz por dos policías civiles el 20 de noviembre del 2019 y fue llevado a la estación policial de la fuerza especial contra el crimen en la paz sin tener acceso a abogado o a sus familiares donde fue sometido a torturas golpizas y otros malos tratos durante varios días vejaciones que también describió mi colega el señor heller la querella contra janine áñez y arturo murillo ante el comité contra la tortura de naciones unidas por los delitos de tortura y tratos crueles con delitos conexos durante las masacres de 2019 y 2020 la querella penal fue presentada ante la sesión 72 del comité contra la tortura que se llevó a cabo en ginebra suiza el informe se lo dio a conocer mediante la agencia boliviana de información enfatizó que la finalidad de la querella contra áñez y murillo es que se impulsan las investigaciones para la identificación de los autores materiales e intelectuales de los hechos de violencia y tortura de las masacres de sencata veamos asimismo la solidaridad de congresistas europeos y el recorrido que se viene realizando por el continente europeo por parte de aibén guaranca y nadesa buenas tardes deseo enviar un saludo muy cariñoso revolucionario desde bruselas a ibén guaranca y a todos y todas las víctimas hermanos y hermanas de sencata sacaba y pedregal toda nuestro apoyo y solidaridad fuerza en su lucha constante contra la vulneración de sus derechos en el golpe de estado de 2019 memoria verdad y justicia hay allá bolivia bueno no somos de retor ici a la croix roche suisse internationale cicr a genève en présence de aibén guaranca es compañero donc bolivien qui est venu depuis la bolivie pour dénoncer la situation de torture qu'il a vécu dans les prisons durant la dictature de jamine y añez aibén guaranca murillo infirmier de sencata de la la paz el alto j'avais mentionné que él avait été venu en secours aux personnes qui étaient blessés suite a la masacre qu'il ya y a sencata le 19 novembre aibén buenas tardes estás aquí en ginebra frente a la cruz roja has tenido una reunión importante hoy día con puedes comentarnos un poquito bienvenido a ginebra nuevamente muchas gracias mira que hoy estamos con una historia más no para muchos bolivianos hoy realmente se presentó y se explicó lo que pasó lo que es en la época del golpe de estado el 19 de noviembre en el cual mi persona sólo se lo explicó muy bien aquí a la persona por sólo haber pedido que venga la cruz roja internacional fue encarcelado injustamente en bolivia se lo hizo conocer las muchas acto las muchas actuaciones que ha habido allá los militares y policías que realmente en la época dispararon a la gente y para mucha gente allá en bolivia se lo hizo conocer todo eso acá en la cruz roja internacional para que vean o que en bolivia también no tenemos una institución que nos colabore en esos momentos que había en el conflicto es curioso conocer todo eso allá cómo se trabaja lo que es el saludo también y vemos que tiene una buena protección para poder digamos ayudar a la gente necesitada lo que es lo que pudiste observar el tiempo para poder poder salvar vidas y ayudar a la gente necesitada ¿Qué es lo que pudiste observar ese día del 19 de noviembre cuando tú estabas, bueno, por casualidad pasando ahí y te encontraste con esa balacera? ¿Es que viste camiones de la Cruz Roja? ¿Viste alguna presencia de la Cruz Roja? Sí, se lo explicó muy bien que en ese momento cuando ellos dijeron que no nos dejaron ingresar a ningún ambulante, que es una mentira, ingresaron junto con los militares, en el cual en la ambulancia había militares en ese momento que ingresaban camufladamente y se lo explicó también que en ese momento no había ni un personal de salud, no había un médico, no había una licenciada, no había un auxiliar, no había nadie en ese momento que pueda ayudar, después de dos horas, casi cuatro horas de conflicto, sobre eso, recién vinieron al llamado que yo realicé, allá que vengan los paramédicos, médicos, por lo cual necesitamos mucha ayuda, que hay muchos heridos acá, recién aparecieron, se lo explicó también eso a ellos y también se les explicó que allá las ambulancias no pidieron colaborar y que muchos heridos por falta de atención médica, digamos, tienen una dificultad para poder caminar, para poder movilizarse, porque no había la ayuda realmente del personal de salud allá en Bolivia, se les explicó muchas cosas a ellos, en el cual serán muy sorprendidos lo que pasó en el 2019, por qué no había atención médica, por qué no había lo que es la atención urgente hacia los heridos, no serán muy sorprendidos los puntos que les explicamos acá, representantes de la Sociedad Internacional. ...para el poder político que estaba creciendo la represión. Y todo esto tú lo contaste en el día de ayer al Comité contra la Tortuga aquí en la ONU. Sí, lo comenté, hablé, porque tenía que saber el mundo lo que pasó, lo que me pasó también, no solo a mí, pasó a muchas personas allá, lo que me hicieron a mí, a otras personas iguales se hicieron, pero a mí me amagaron los pies, me amagaron los manos, estuve tres días así amagado mis manos, mis pies, en el cual en el tercer día ellos me pasan una cociente, una corrupción eléctrica a nivel de mis testículos, para que yo siga hablando, pero yo no podía decir nada porque no conocía a la gente, yo, ya claro. Muy bien, entonces, pasamos ahora a Nadezda Guevara Oropesa, que es, tú eres la abogada de él, pero además eres abogada de otros casos. ¿Nos puedes decir cómo está el procedimiento de la denuncia de esos casos en Bolivia? Después vamos a llegar a la ONU. Bueno, muy buenos días a todo el mundo, gracias por este espacio en realidad, y para nosotros es no solamente un día especial, sino también unos días donde podemos difundir al mundo, a todos los países lo que ha sucedido en Bolivia en el año 2019 y 2020, y que entre las masacres que se sostuvieron en los conflictos también hubieron víctimas de todo el mundo, y que fueron extendidos además al año 2020, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos trabajado protocolos de Estambul en una institución llamada CEPRE, en el año entre mayo y octubre del 2021, donde evacúan estos resultados, ¿no? Estos resultados en función de las secuelas físicas y psicológicas que tienen todas estas personas. ¿Cuántas son las personas? Son 54 las personas de los docentes y son 50 en estos momentos las que ya se han constituido además como mis patrocinados. Para los que no saben, tendrías que explicar un poco qué es el protocolo de Estambul, o sea, es una regla, es un texto de la ONU que... El protocolo de Estambul es un manual de estándares internacionales de la ONU, que lo utiliza precisamente para determinar las secuelas psicológicas y físicas que han vivido todas aquellas personas que han sido víctimas de torturas y tratos crueles en todos los centros de privación de libertad. Vale decir, en psiquiátricos, centros migratorios, centros policiales, centros policiales y centros penitenciarios, como la mayoría de los cuales estamos presentando esta denuncia. Esta denuncia se ha presentado el 29 de octubre de este año, donde se presenta una querella criminal contra Arturo Murillo. ¿Quién es? Ex ministro de gobierno de Yanine Áñez. Y también se presenta una proposición acusatoria ante el Ministerio Público contra Yanine Áñez. Esta proposición acusatoria tiene que pasar a manos de la Asamblea Legislativa para que se dé un juicio de responsabilidades por un delito de deshumanidad, como son las torturas. ¿Esto qué significa? Esto significa que estas 54 personas que son parte del enunciante en ambos procesos, necesitan una celeridad en la justicia, porque se ha presentado una prueba constituida, que son los protocolos de Estambul, que ya puede determinar una serie de si puedes tanto psicológicos. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.